que Chucho Zambrano, el presidente nacional del PRD, anda muy acelerado. Ahora resulta que sale a defender al honorable y pobrecito INE de los ataques de este autoritario cuasi dictador Andrés Manuel López Obrador. Híjole, bueno, pobrecito INE el que cayó en el desmadre, cayó como momia, en el desmadre que significó el financiamiento de campaña de Peña Nieto. El INE que avaló, bueno, IFE en ese entonces el fraude del 2006 a estos personajes. No hay que tocarlos ni con el pétalo de una crítica. Por favor, deje de ridiculeces. Entonces, Jesús Zambrano, el Chucho Mayor, el presidente nacional del PRD, se pronuncia así. Ante el inicio de las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados el próximo 4 de abril, el presidente López Obrador ha dicho que suspenderá sus giras por el país. Pero junto con eso ha recrudecido sus ataques contra la autoridad electoral, contra el árbitro electoral, el INE descalificándolo y prácticamente denostando a sus integrantes, a su presidente del Consejo General y a varios de sus consejeros, porque están aplicando la Constitución y la ley, cosas que no le gustan al presidente. Pero además hay que decir de que no vamos a permitir que se atente contra la autoridad electoral, contra el árbitro electoral, que tanto trabajo nos costó lograr que fuera un árbitro imparcial, fuera de la influencia del gobierno en turno, porque la participación del presidente López Obrador en las mañaneras es una manera de violentar lo que él mismo impulsó en el supuesto acuerdo por la democracia. Deben bajarse las mañaneras, deben dejar de transmitirse como lo están haciendo y debe detenerse el ejército electoral de los vividores de la nación. Ya deben dejar de utilizar los programas sociales con fines electorales. Esta es la manera en que el presidente podría predicar con el ejemplo, pero hay que estar pendiente de esto y denunciarlos. Presidente, aplíquese lo que usted le exigió a Vicente Fox en su momento cuando en el 2006 andaba en campaña y él era presidente. Ya cállate, chachalaca. Ya deje las mañaneras, presidente. Ah, perdón, ¿en qué me perdí? ¿Fox también tenía mañaneras? Por cierto, los manoteos, ¿no? Entendió el que entendió, el de Chucho Zambrano. Oiga, Chucho, y si el órgano electoral, el disque árbitro imparcial, le hubiera dado la razón a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador no anduvieran gritando como chachalacas, que ya también controla el INE López Obrador, como han dicho incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La hipocresía es lo de ustedes, don Jesús, acéptenlo. Y luego, vividores de la nación, chinguen a su madre, cabrón. ¿Ustedes van a hacer lo que están haciendo los siervos de la nación en esta campaña de vacunación? Juan, qué poca, qué poca madre, la verdad.